triunfo importante para Motagua gana 2-1, ventaja importante Sí, la verdad que hay que darle gracias a Dios por este triunfo tan importante y espero en Dios que estemos de la mejor manera y preparar el siguiente partido que va a ser durísimo. Falta clara al penal Sí, la verdad que falta clara como lo pudieron ver ahí por la tele la verdad que llegué antes, como te digo, ahora descansar, disfrutar del triunfo y ya desde mañana trabajar la semana Ahora Bumba, polémicas a morir ¿Cómo viste el trabajo del arbitral y todo esto? No, la verdad que los clásicos se viven así de a muerte y como te digo, siempre va a haber polémica siempre va a haber conclusión, pero como te digo ese es el trabajo de los técnicos, nosotros nos dedicamos a hacer nuestro trabajo y hacer las cosas de la mejor manera. Paso firme para un título Sí, la verdad que vamos paso a paso la verdad que ganamos los primeros 90 minutos y como te digo, ya desde mañana vamos a trabajar los siguientes 90. ¿Cómo te imaginas esa vuelta? Va a ser durísimo, como te digo Olimpia creo que va a proponer un poco más porque está obligado a salir a buscar el partido, pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo para lograr llegar a la finalísima ¿Te miras campeón? Sí, la verdad que uno trabaja para eso esa es la ilusión que tengo y espero en Dios que el miércoles demos otro paso ¿No te agarraba hoy otra vez? No, la verdad que yo trato de hacer las cosas de la mejor manera tuve un buen partido y como te digo, agradecido con Dios Gracias Carlos, gracias por estar amable con nosotros el Buma Fernández